Hoy le he preguntado si a su esposa se le estaba investigando o no en la plaza de Castilla. No me contestó. Insistí y le repregunté, si no la están investigando, cómo es que tiene un abogado y ese abogado acude a las testificades de las personas que comparecen en la plaza de Castilla en un sumario por corrupción y tráfico de influencias. Le repregunté cómo es posible, nos acabamos de enterar que seis empresarios acaban de ser citados como testigos para el 6 y 7 de junio para testificar sobre ese sumario. Bueno, no me ha contestado a nada, ¿no? Y que en mi opinión afecta directamente a la esposa del presidente de Gobierno. De esta manera, el presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo cargaba esta semana en la cadena COPE contra Pedro Sánchez, haciéndose eco una vez más del supuesto caso de corrupción, en el que se está viendo implicada su mujer Begoña Gómez. Entre las críticas más contundentes, las redes han destacado la del director del diario .es Ignacio Escolar, que preguntado en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER por las declaraciones de Feijóo, no ha dudado en desmontar sus manipulaciones con la siguiente contundencia. Cuando lo veamos con perspectiva, haya terminado, que estoy convencido que terminará, esa investigación secreta, que no tiene ni pies ni cabeza, lo que veremos es algo que incluso desde el baremo ético es difícil de cuestionar. Aquí se tituló en prensa la siguiente información. Globalia patrocinó el máster de Begoña Gómez poco antes del rescate de Europa. Y no era nada cierto. Primero porque no se patrocinó, no se llegó a pagar el dinero. Primero, se había acordado un pago por un patrocinio de un máster de una serie de eventos. Bueno, de unos billetes de avión. En total el patrocinio eran, creo recordar, 40.000 euros. 40.000 que no se llegaron a pagar. Al final solo se pagaron cuatro billetes de avión, porque se canceló con la pandemia. Segundo, no es el máster de Begoña Gómez, no es la organización de Begoña Gómez. Begoña Gómez es una asalariada del Instituto Empresa, que no es un chiringuito que acaba de nacer ni nada parecido. O sea, hablamos de una institución educativa bastante importante en nuestro país, perfectamente conocida. Y que, en fin, que se sepa, no es propiedad ni de Begoña Gómez, ni de Pedro Sánchez, ni del Partido Socialista, ni de nadie del gobierno. Tercero, la relación entre el rescate de Europa y el patrocinio. Es que fue justo al revés. El patrocinio existió en un momento en que no había necesidad de rescatar ni de Europa ni de ninguna aerolínea porque no había la pandemia. Llegó la pandemia y se canceló el patrocinio. Y se puso en máster el rescate, pero no de ir a Europa, de la práctica totalidad de las aerolíneas en toda Europa. A mí, que con ese material, la segunda parte es incluso más débil, una declaración de intenciones firmada por la directora de este máster, que es Begoña Gómez, y por el Ayuntamiento de Madrid, entre 30 instituciones más, y que no tuvo ninguna relevancia en el concurso público. O alguien se cree que si de verdad se amañó un concurso, este es el método. Hacer una carta pública de intenciones para recomendar, oye, yo voy a ser partidaria en mi máster de trabajar con esta gente. Con estos dos materiales, que se haya construido una causa, una investigación judicial secreta. Y el nivel de debate público que hemos visto me parece una teoría del embudo brutal, con lo que vemos habitualmente en la política española. Gracias. 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 Gracias.